Este punto sería este punto acá, entonces, según lo que yo dije, esta línea tiene que ser paralela a esta línea de lo cual dio exacto. Ahora, esta línea está en tamaño verdadero, por lo tanto, aquí tiene que ser paralela, como lo hemos venido haciendo, esta debe ser paralela desde este punto, vamos a encontrar este punto acá, este punto, esta y este punto acá, y estas dos tienen que ser paralelas, para usar esta línea más grande, paralela y paralela. Entonces ya tengo este cuadrado, que es este cuadrado, aquí se ve como un rombo pero es este cuadradito de acá. Y seguimos con las paralelas, esta tiene que ser esta, esta, esta y estas cuatro líneas, que son esta, esta, esta y esta, aquí se ven dos y aquí dos, estas cuatro son paralelas, por lo tanto, esta, esta tiene que ser paralela a esta y aquí quedó exacta, paralela. Y esta tiene que ser paralela a esta, también quedó exacta. Ahora, aquí tenemos un asunto, falta este punto de acá, esta recta llega hasta este punto, y este punto no lo he proyectado, si proyecto este punto hasta aquí, uff, exacto, o sea, la recta llega acá, esta línea va desde este punto hasta este, este punto, esta línea es paralela a esta, o sea que esta línea es paralela a esta, o sea que esta, 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 esta y esta, ahora todas son paralelas, también es paralela a esta, ya tenemos esto y esto, esto y esto, voy a resaltar acá, y ahora esta línea que voy a trazar, corresponde a esta, y esta última que no había repintado, que si es visible, me terminaría de formar esta figura, y aquí se ve como un poquillo aplastada, faltaría resaltar esta línea de acá, y esta línea de acá. ¿Qué nos hace falta? Dibujar esta forma de L, que es lo único que nos queda, que es esta L de acá, y las líneas ocultas, que nos queda. Si vemos esta línea, que es esta de aquí acá, que es esta de aquí acá, y termina aquí, yo tengo que tener, por fuerza, una línea acá, que cierre mi figura. Esa, esa que cierra la figura tiene que coincidir, con la línea que cierra la figura para acá, porque, esta, que es esta es paralela a esta, es paralela a esta, o sea, esta es paralela a esta, es paralela a esta, por lo tanto aquí, ya puedo resaltar, también, esta parte, de abajo del objeto, y ya nos queda poco por, por determinar. De aquí, este punto, que es este, baja una línea completa hasta acá, que es este punto, o sea que, de aquí acá tiene que haber una línea, completa, esta línea, que va de puntos, es, esta línea, que va de puntos, es, esta vertical de acá, y a partir, este punto, que es este, tiene que haber una línea que llegue hasta este punto de acá, aquí tiene que coincidir, acá, con una oculta que viene aquí bajando, y esta, y esta, y esta, y esta, tiene que ser paralela, esta oculta, llegaría, hasta ahí, y aquí acá, tiene que haber una línea, para cerrar, para cerrar, la figura, esta, paralela a esta, entonces, aquí, si no sé si ven, que tenemos, la L, ok, y, lo último, que nos faltaría de dibujar, sería, esta línea oculta de atrás, que la habíamos dejado en construcción, que no sabíamos la longitud total, pero aquí tiene que quedar, así, de esta forma, ya está, completado, el objeto, voy a, último, por, por último, voy a, despegar la hoja, y voy a rotar la vista, de tal manera que, se entienda mejor, el efecto que hemos logrado, de, nuestro objeto, visto en forma como de, isométrico, aquí concluye, entonces, el ejercicio, hecho, por, la metodología que utilizo yo, para, para resolver, vistas auxiliares, basado más, en, relaciones espaciales, que, en, medir todos, todos los puntos, lo cual es un poco tedioso.